Hola, hola, mi nombre es Lupita Ríos y gracias por estar aquí. Hoy les tengo un sorteo, ya sé, acabamos de tener uno, pero les tengo otro. Este sorteo es en colaboración con productos de La Bella y te estarás ganando una conmetiquera como esta con los mismos productos y lo padre es de que también te estarás ganando... también te estarás ganando una tarjeta de regalo de $50 para que vayas y compres más productos de La Bella en Target. Y, como ven, lo empacaron súper bonito y aparte en la caja que venía estaba muy bonito. Te estarás llevando también productos de La Bella. Estos productos son muy económicos y los puedes conseguir en farmacia, así que también su calidad es muy buena. Y este es un aceitito, un abrillantador que contiene aguacate, aceite de aguacate. Como ya saben, yo tengo mi cabello algo rizadito, así que estaré sacándole muchísimo provecho a esta crema para peinar, que es como un acondicionador que se puede dejar para cabello rizado. Y huelen muy rico aparte. Saben, yo en ocasiones me gusta utilizar gel en mi cabello cuando quiero que se vea como más volumen y para eso estaré utilizando este gel de larga duración que, como ven, es bastante producto y a mí me encanta que sean así, los productos que sean grandes porque tengo mucho cabello y siempre me acabo rápido los productos, entonces este me va a durar mucho. Aparte que la bolsita la estaré utilizando para guardar cositas, ya sea para cuando salga o para tenerla ahí en mi baño. Como ven, es de Uli y tiene un cierre dorado muy bonito. Así que ya sabes, estos serán los premios que te puedes ganar tú también. Estarás ganando un set igualito al mío y las reglas del sorteo serán obviamente estar suscrita a mi canal y al canal de vlogs que ya saben, este es el canal Lupita Ríos y el canal de vlogs es Lupita Ríos Vlogs. Abajo se los dejo en la cajita de descripción también. Ya saben, segunda regla, seguirme en Instagram. Abajo les voy a dejar el enlace o el nombre de usuario también para que me sigan. Ahí estaré anunciando a la ganadora también, así como aquí abajo de este video en la caja de descripción estará el nombre de la ganadora o ganador. Tercera regla, darle like a este video porque nos gustan los sorteos. Última regla y muy sencillo es comentar abajo de este video tu nombre, tu edad y de dónde me estás viendo. Coméntame abajo. Y pues eso es todo. Yo estaré eligiendo a la ganadora. Abajo les voy a dejar la fecha en que se termina este sorteo para que se den una pasadita y se informen abajo. En la cajita de descripción estarán las reglas para que las vean. Pues eso es todo. Ya saben, muchachas, si nunca han utilizado estos productos de la Bella, se los recomiendo. Yo ya he estado utilizando bastante tiempo algunos otros productos de esta misma marca. Los he comprado en Walmart, los puedes conseguir en Target, en cualquier farmacia. Son muy económicos y nos vienen muy bien. Pero son productos que nos pueden sacar de apuros día con día. Como yo en ocasiones solamente aplico las cremas y estoy lista para seguir mi día. Porque esos productos me ayudan a que mi cabello se vea bonito, que se vea lindo y saludable sin tener que hacerle demasiadas cositas al cabello. Ya saben, cosas rápidas para todos los días. Muchas gracias, ojalá les guste este sorteo. Muchísima suerte a todas y nos vemos en el próximo video. ¡Hasta luego!